Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo una noticia pues espectacular sobre un niño hizo un videojuego de Mario Bros. de cartón y lo subió a YouTube. El video se hizo viral en cuestión de minutos, gracias al video el CEO de Nintendo dijo Hmm, Doug Browser fue personalmente a Venezuela para darle a Paco una orden judicial para desistir de su juego y una demanda por 200 millones de dólares. Paco era tan pobre que no tenía ni siquiera para comprar una consola propia por eso se la había fabricado en cartón y la sorpresa fue que Nintendo no llegó a ofrecerle una consola sino una multa de 200 millones de dólares. El pobre Paco casi se infarta, Dios mío. Y esa es la noticia, yo le voy a explicar sobre el copyright. Todo el contenido de la web incluyendo artículos, ilustraciones, imágenes, gráficos, logotipos, descargas digitales y otros ficheros es propiedad de Nintendo a menos que sea propiedad de terceras personas, terceras partes. O sea, contenido original creado por todos ustedes. Ya había sacado en un video pasado el hecho de que en Japón se están haciendo medidas para restringir todo lo que tiene que ver con la comunidad del cosplay, que sí es tangible el hecho de poder limitar a la gente simplemente por vestirse de algún personaje de anime y demás, lo cual llega al debate porque son cosas que como que no, ¿no? Pero la conclusión era que sí va a ser posible esta medida, pero siempre y cuando estas personas otorgaran unos beneficios económicos, remuneraciones de algún tipo, entonces ahí mismo ya se puede limitar e intervenir para que queden partes iguales para la compañía, para el creador del producto, marca o servicio y para el propio creador, ¿no? Para la propia persona que esté haciendo partícipe de esos eventos que sea la que gane con la imagen de otras empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el contenido web, incluyendo artículos, ilustraciones, imágenes, gráficos, logotipos, descargas digitales y otros ficheros, no pueden ser utilizadas en otras webs o publicaciones. Representaciones públicas en relación con cualquier producto o servicio que no sea Nintendo, de modo que cualquiera que quiera causar confusión en los clientes, de modo que menosprecie o desacredita a Nintendo con fines comerciales o en algún otro modo que infrinja los derechos de propiedad intelectual de Nintendo. Entonces, por eso ustedes han notado que muchísimos videos de internet que tienen que ver con Nintendo están reclamados con derechos. Eso es impresionante, ni siquiera los gameplays se pueden hacer o simplemente sí se pueden hacer, pero por partes iguales. Es que Nintendo es demasiado, demasiado, demasiado insistente en ese tema. ¿Puedo escribir para solicitar autorización? Bueno, Nintendo no concede autorización a particulares para utilizar los contenidos de esta web, dado que recibimos miles de solicitudes de este tipo en nuestra política de clenar el uso de nuestras marcas y derechos. Derecho de Nintendo y terceras partes. Política de propiedad intelectual. Eso es lo que se viola cuando la gente sube contenido de videojuegos y demás. Pero bueno, para que sepan, crear un videojuego en una cajita de cartón no tiene absolutamente nada de malo y no infringe los derechos. Porque el chico no está ganando absolutamente nada con ellos, simplemente es un video como cualquier otro. Lo que pasa es que esto se ha hecho meme y esa noticia resulta ser, lastimosamente para algunos, un fraude. Es una noticia ficticia, entonces, para desmotivación de todos nosotros, pues... Pues sí, la verdad, es una historia fraudulenta. Porque la historia dice así. Cartón y lo subió a YouTube, el video se hizo viral en cuestión de minutos gracias al video del CEO de Nintendo. Dao Browser fue personalmente a Venezuela para darle a Paco una orden judicial para desistir de su juego y una demanda por 200 millones de dólares. Paco no tenía para poder pagar el videojuego, pero... Yo no sé de dónde tenía que sacar para qué pagar la demanda. Eso es impresionante. Pero quiero que sepan que esa historia es ficticia y ahorita se está volviendo un meme en Facebook. Así que no crean todo lo que ven en Internet.